para vivir tus sueños. Fíjense que en cierta ocasión va caminando la verdad por una playa y de repente se encuentra de frente a la mentira y bueno pues empiezan a platicar entre ellos y cada una estaba defendiendo su posición porque es lo que siempre han hecho y de repente le dice la mentira la verdad oye qué te parece si nos metemos al mar y pues estamos ahí gozando un rato y todos y adelante y van y se meten. Después de un rato la verdad pues seguía ahí nadando y voltea y ve que ya no está la mentira y entonces empieza a buscar no la encuentra y cuando la verdad sale que no la encuentra se va a vestir y se da cuenta que la mentira se había puesto la ropa de la verdad y entonces la verdad dice no yo no me voy a poner la ropa de la mentira porque no me gusta no me queda me veo mal etcétera y decide quedarse así sin embargo nota que conforme va caminando todas las personas y todos los seres que se encuentran con la verdad le hacen el feo y le hacen gestos pero gestos gestos malos y entonces él se queda pensando por qué está sucediendo esto y llega a una conclusión llega a la conclusión que las personas preferimos una mentira aunque sea vestida que una verdad desnuda y en cuántas ocasiones cada uno de nosotros preferimos la mentira ya sea porque nosotros la estamos diciendo o porque nos la están diciendo y nosotros a pesar de que nos estamos dando cuenta la aceptamos y sabemos que es una mentira ahora nosotros mismos no nos podemos engañar es de ahí de donde surge aquello de que la mentira tiene prisa en qué tiene prisa la mentira bueno la mentira tiene prisa para proteger la imagen que tenemos de nosotros es decir yo con tal de cubrir mi imagen yo prefiero mentir esa es una la otra la mentira tiene prisa cuando se trata de guardar un secreto de casualidad ustedes tienen algún secreto ya sea personal familiar y que te digan no se lo digas a nadie oye tú que sabes de esto no yo no sé nada pero si sabes cómo está entonces tienes esto y por supuesto también tiene prisa para salir de una situación incómoda porque porque al final de cuentas que es la mentira la mentira es un engaño que lo hacemos conscientemente lo hacemos voluntariamente pero que puede llegar un momento en el cual sea tan grande que nos descubran o que nosotros mismos no lo estemos creyendo y hay una estadística que a mí me llama mucho la atención en donde se dice que todas las personas en esta tierra de una u otra forma somos mentirosos y podemos llegar a mentir en un solo día repito en un solo día entre 10 y 200 veces aquí lo importante es ver yo cuántas veces miento en promedio en un día sé que lo hacen perdón ya lo hacemos inconscientemente porque a veces si decidimos mentir no pero ya doscientas veces en el día quiere decir que de pronto ya es una acción automática y decidimos mentir porque porque hay hay mentiras que son prudentes en donde guardar un secreto oye no le vayas a decir por favor eso a nadie ok y te preguntan y tú por esa prudencia por ese respeto porque te lo pidieron por lealtad etcétera no lo dices hay otras que son imprudentes en donde nosotros mismos sabemos que nos estamos auto engañando y a pesar de eso estamos mintiendo por ejemplo el que te digan hola cómo estás buen día y tú dices hay muy bien aunque te sientas por dentro a lo mejor y traigas una depresión o una una enfermedad algo pero dices muy bien también porque la gente no está como preparada o acostumbrada a recibir no fíjate que me fue muy mal claro y se van a quedar así como claro y ahí puede ser una una mentira prudente para no preocupar a la otra persona y está bien pero internamente tú no te puedes engañar porque lo importante es de que ok yo me siento mal yo puedo decir que me siento bien y que me siento muy bien y como parte de los mensajes positivos que cada día me estoy mandando sí sí se vale estoy haciendo algo a mi favor pero puede ser una medida mentira imprudente desde el momento en el cual yo digo que estoy bien no por no preocupar al otro sino simplemente porque no quiero que el otro se entere para que no me diga pobrecito etcétera etcétera y un tercer tipo de mentira es de las personas que ya por hábito es más no por hábito por placer mienten que en todo caso serían los que estarían mintiendo 200 veces en un día en promesa y estas personas que se les llaman mitómanos los mitómanos sí que se puede llegar a eso aquí hay un problema con esto de que se puede llegar a formar lo que se llama el efecto de bola de nieve en donde tú dices una mentira piadosa como normalmente se dice pero como ya la dijiste la tienes que mantener y para mantenerla y que no te descubran entonces la dices otra mentira o esa la haces más grande para seguir va tapando huecos cada vez la mentira va siendo mayor o son muchas olvidando que mentira que le dijiste a uno que le dijiste al otro y ahí es donde se atora uno es que es lo que dicen que para no porque yo lo haga no creen no no es lo que dicen que para un mentiroso lo primero que debe tener es muy buena memoria oye álvaro y una pregunta había estadística que nos diga quién miente más el hombre o la mujer si de acuerdo a las estadísticas se menciona que es más la mujer pero hay un hecho pero hay un hecho hay un hecho por el cual se dice es las mujeres en un día hay varios pero uno principal es el siguiente las mujeres en un día hablan siete mil palabras pero por el otro lado las mujeres mienten más por la protección tanto personal como de las demás personas y los somos los hombres somos más confrontativos y en un momento dado por eso se dice que mentimos más sin embargo aquí lo importante es de que una mentira va desde el pensamiento guau pues la mentira tiene prisa que no los alcance este fin de semana menos así es quincena querido álvaro patricio muchísimas gracias tenemos tarea para reflexionar acerca de la mentira vamos a la pausa comercial regresaremos con mucho más de a las nueve y otro poquito tenemos deportes con el señor archivaldo balardi no se los pierda no 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 somos mentirosos es para protegerlos